Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego y hoy les voy a hablar de la solución de NOLA de la OMIPS Online 2021. Este era el tercer problema del examen de primaria y primero hay que hablar un poquito del problema. Tenemos que se tiene que descifrar un mensaje secreto, es como el problema principal, y para esto se tiene un diccionario y un mensaje escrito en clave y lo separa una pared con uno de altura. Y lo que tenemos que hacer es descifrar el mensaje usando el diccionario que se nos da. Ahora, ¿cómo funciona el diccionario? Por ejemplo, en este mundo tenemos la fila, es la que vamos a usar como nuestro primer indicador, y luego el número de vipers que hay en esa posición es nuestro segundo indicador. Entonces, en este caso, si estamos en la fila 1 y hay 5 vipers, significa que todos los unos que yo encuentre en el mensaje, los voy a reemplazar por 5. Por ejemplo, en este caso, en la columna 6 y en la columna 9, tenemos un 1 y otro 1, por lo cual en la respuesta final, estos dos deberían de terminar como un 5, después de descodificar el mensaje. Aquí tenemos cómo debería de terminar este mundo. Por ejemplo, aquí dijimos que todos los unos iban a terminar como 5. Entonces, aquí vemos que este 1 va a terminar como un 5, y este otro 1 termina como un 5. De la misma forma, todos los 2, en este caso, van a terminar como el número 3. Entonces, aquí teníamos un 2 y terminó como 3, y por acá teníamos otro 2 y terminó como 3. Para todos los números 3 van a terminar como 2, en este caso este 3 termina como 2. Todos los 4 se quedan igual, entonces aquí vemos que el 4 se queda como 4, y todos los 5 van a terminar como un 1. Entonces, aquí tenemos un 5 que cambia a 1. Ese es el problema, eso es lo que tenemos que resolver. También un detallito importante que hay que tener en consideración es que, si, por ejemplo, aquí hubiéramos tenido un 6, el diccionario no nos alcanza para ese, o sea, no tenemos algo equivalente, por lo cual dejaríamos ese espacio vacío. Bueno, para la solución de este problema, existen muchas maneras de resolverlo, o sea, muchas maneras en las que lo podíamos, podíamos acercarnos a este problema, y pues lo que variaba más era la complejidad o el enfoque en el código que íbamos a implementar, pero pues no existe una mejor o peor solución, simplemente depende de pues cuál se te acomodaba más a ti, o cuál fue la idea que viste más clara. Entonces aquí voy a explicar dos de las ideas que tuvimos, y pues para, pero, o sea, lo que quiero decir es que no existe una correcta, o sea, que existen otras soluciones y que todas serán buenas. La solución A, o la primera solución que tenemos, involucraba la observación de que los números que el diccionario cambiará van a estar entre 1 y 99. Y esto es importante, no es tan fácil de ver, pero a lo que me quiero decir es que tú vas a cambiar, ya quedamos que las filas son las que vamos a cambiar, entonces vamos a cambiar un 1, los 12, los 13. En el peor caso, si tenemos 100 columnas, pues la pared va a estar en la 99, por lo cual no vamos a cambiar más que el número 99. Por lo que si tenemos números más grandes, sabemos que esos van a acabar vacíos. Entonces, eso nos permite usar el mundo a nuestro favor, y para eso podemos cambiar los números del mensaje por sus alturas en el mundo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en este ejemplo, si yo tenía un viper de 1, lo puedo dejar a 1 de altura, digamos que sobre el piso. Si yo tengo un 4, aquí lo dejo a 1, 2, 3, 4. Entonces, los pasamos de números tal cual a su representación como alturas. Y bueno, ¿cómo nos ayuda esto? Pues, por ejemplo, cuando yo tengo el 1, significa que estaba buscando a todos los unos. Y en esta representación a la que yo lo cambié, significa que van a ser todos los que están a altura 1, ¿no? O sea, todos los que están en la fila 2, van a ser los que van a cambiar. Ahora, si yo estoy buscando a todos los 12, pues son todos los que están en la fila 3, el siguiente número, todos los que están en la fila 4, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso nos facilita el problema, porque una vez que si yo quiero tomar esto como un parámetro o una función con ese parámetro, yo es muy fácil para que yo solo recorra fácilmente esta fila y pueda regresar, y no tenga que estar metiéndome entre los numeritos, ¿no? Entonces, eso facilita mucho el problema. Y, pues, para la implementación, lo que podemos hacer es usar una función que empiece en 1 y va incrementando hasta el fin del diccionario. Es decir, aquí empieza en 1, luego va a tomar valor de 2, 3, 4, 5. Y en cada posición se llama otra función que se encarga de contar la nueva respuesta y buscar los vipers en la línea. Esto quiere decir que, por ejemplo, aquí, yo sé que voy a tener que subir 1, pero para mantener este número voy a utilizar otra función con un parámetro que al final tome valor de 5 y pueda recorrer esta fila y vaya depositando los valores. Y eso era suficiente para resolver el problema, pero como dije antes, no era la única solución. Tenemos otra solución en la que, pues, vamos a intentar hacerlo secuencial. Entonces, ¿qué pasa si yo reemplazo los unos? Solo los unos, ¿no? Digamos que es solo el primer valor. Pero, en vez de solo quitar esos unos, yo voy a quitarle, digamos que un viper a todas las posiciones. Pues, el mundo va a quedar algo así, ¿no? Entonces, yo sé que donde había un 1 y quedó vacío, pues, significa que ahí va a haber un 5 al final. Y eso, pues, me da como que el primer dígito del... o el primer valor del diccionario. Pero, ¿ahora qué pasa con el segundo? Si yo quiero buscar el segundo valor, ¿qué pasa ahora aquí? Los que ahora tienen un 1 nada más, pues, van a representar el siguiente valor, ¿no? Porque eran 2, como yo ya les quité 1, pues, ahora digamos que son los siguientes que yo debería de reemplazar. Ahora, si yo vuelvo a hacer lo mismo y le quito 1 a todos, ahora, el que empezó como 3 va a quedar como 1 y va a ser el siguiente que yo tengo que reemplazar. Entonces, esta solución lo que nos dice es podemos guardar en la pila de llamadas de Karel estos números, ir haciendo como por rondas de que quitar todo, y en los lugares en donde había un beeper exactamente, poner el valor de hasta arriba de la pila, ¿no? En la siguiente iteración, pues, vamos a otra vez buscar a los unos. Entonces, es un proceso repetitivo, pero como yo lo estoy haciendo en orden, significa que los valores van a ser correctos. Ahora, ¿cómo evitamos cambiar un número dos veces? Porque si yo, conforme voy haciendo este proceso, los voy depositando aquí mismo, puede ser que un número que ya está listo, yo le empiece a quitar beepers y al final afecte la respuesta. Pero, pues, no es tan complicado y podemos simplemente ir guardando los números o las respuestas que tenemos en la segunda fila conforme vamos haciendo el proceso y una vez que terminemos, simplemente pasamos todos los números hacia abajo para que ahora sí la respuesta sea correcta. Y nada más hay que tener cuidado con los beepers sobrantes que, como dijimos, podía haber a lo mejor montones de beepers muy grandes, entonces había que tener cuidado y quitarlos. Estas son dos de las soluciones que eran posibles para este problema. Para no hacer el video muy pesado, no nos metimos en cómo codificarlo, pero como saben, tenemos el GitHub de la Olimpiada en donde pueden checar estas dos soluciones y pueden ver ahora sí con cuidado y paso a paso qué es lo que hace el código. Y aquí ya tienen la explicación, digamos, lógica. También, si no quedó claro, está el Discord de la OMI donde pueden preguntar a otros olímpicos, a los exolímpicos cualquier duda que tengan. Y pues tenemos la redacción de las soluciones en Omega Op en donde podemos leer un poquito más acerca de esto.